Bienvenidos todos estos corazones, esta noche mágica Saludos de paz y respeto a los guardianes de esta tierra sagrada y milenaria Mestriapa, México, Tenochtitlón Saludos de paz y respeto al poder maravilloso de la música Y bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta gran celebración de paz y de baile de raza ¡Ajó! 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 Que comience la celebración De paz y de baile Come on México Música Yo sí lo conocí Vivía en la vastidad Jamás lo voy a encontrar Trabajo más normal Machetero y vendedor de amor Pero la justicia me cayó Y así lo voy a encontrar En la feria de la champa ideal Y a José leía su calimán Y de ahí se le ocurrió tomar Nombre de Solí Y convertirse en un gran faquil Yo sí lo conocí Antes de que fuera popular Salí con su disfraz La zona de la gente de su fráj Soy el gasolín Tiro las cartas del futuro Soy el día de sol y ¡Sol! Sonia 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 ¡Eso! ¡Qué alegría estar una vez más juntos! ¿Quién está contento de estar aquí? ¡Eso! Bueno, ahora sí, este momento maravilloso de estar una vez más en cercanía, en la alegría, con el maravilloso poder de la música, es algo que necesitamos festejar. Después de tanto tiempo de separación, de encierro, una vez más estamos aquí, todos juntos, sanos y contentos. Así que aquí, después de tanta enfermedad, de tanto duelo, esta noche, con la luna llena iluminando nuestros corazones, vamos a realizar una ceremonia en homenaje a nuestros ancestros para sacudir la vibra, toda la negatividad y todo lo malo de este sistema. ¿Están listos? Muy bien, carnales, alzamos nuestras manos, que es nuestra conexión con el cielo y nos sacudimos todo lo malo, que todo lo malo se vaya y que todo lo bueno venga para nosotros, nuestro país, nuestra familia y el mundo entero. Y ahora sí, con el corazón alegre, sin nada que nos detenga ni nos preocupe, como decía mi abuelita, ya lo he pasado, pasado, rosa. Ya lo he pasado, pasado, no, 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 no me interesa, el pastel. Ya lo he pasado, 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 ya Ya olvidé, ya olvidé ¡Hora de raza! Pido un aplauso Para el amor Que había llegado ¡Eso! Mil gracias, gracias Por tanto, tanto amor Vivo enamorado, yo enamorado Que feliz estoy, soy ¡Dime la vida, sé! Ya todo olvidado Ya todo hay pasado Ya le diga, Dios ¡Pono! ¡Pono! ¡Están listos! ¡Sí! Ya oiré, ya oiré, ya oiré ¡Hola, Lerosa! Dice un aplauso para el amor que había llegado ¡Eso! Mil gracias por tanto, tanto amor Fico enamorado, yo me he enamorado ¡Qué felices todos los hombres! ¡Lleve la venace! Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós ¡Bienvenida a la alegría! La salud, la unidad, el amor, la paz ¡Que viva México! ¡Gol! 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 Eso Creo que ahora En este tiempo todos y cada uno de nosotros somos distintos Hace dos años Sucedió algo que cambió nuestra vida en todos los sentidos A todos nosotros nos dimos cuenta Con esta situación de la pandemia Que tener que estar encerrados Con mucho duelo Con gente que amamos, cercana, muriendo Hay ciclos que se van cerrando Unos para cerrarse y otros para abrirse Así es que aquí festejamos que Todos y cada uno de nosotros estamos aquí Saludables una vez más Construyendo cultura de paz ¡Eso! Y también Festejamos varios aniversarios En este año se cumplen 35 años ¡De maldita vecindad! Y también Así como hay ciclos Que celebran Que celebramos También hay ciclos De duelo Y de profundo Silencio Así es que Esta noche también queremos honrar A nuestro hermano Lalo Que exactamente hace un año Trascendió y se fue hasta el cielo Y se elevó allá Y con todo nuestro cariño Con todo nuestro amor Le agradecemos Todo el cariño Y toda la música Que creamos juntos ¡Muchas gracias Lalo! ¡Gracias! Y aquí Festejando Como sabemos que a él le gustaría Seguir festejando Vamos a cumplir Ahorita Un sueño de todos nosotros Este siguiente bloque de canciones Es para festejar 30 años del circo Así es que Para nuestro hermano Desde el cielo Y por 30 años del circo Queremos invitar aquí Al escenario A Gus Cervantes Sobrino del buen Carnalazo Para que nos acompañe En este gran festejo Así es que Festejando el corazón De todos los que amamos Y 30 años del circo ¡Que sigan los fiestos! ¡Vamos! Hoy día el chino Seguirme una voz Por Ligues De regalo De remate ¡Gracias! ¿Qué pasa por la calle? ¿Qué pasa por la calle? ¿Qué pasa por la calle? ¡Vamos! Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo de acción en las calles no hay tenor así que puedes mirar como único espectador que invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil a un niño que no va aquí finge lanzando pelotas son solos como el payaso también chiqueleto a un flaco extraño que vive y vive ¡Lanzando fuego! ¡Lanzando fuego! ¡Ajá! ¡Una altos sigla! ¡Una altos sigla! ¡Una altos sigla! ¡Y han sido pues esta ciudad! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Una altos sigla! ¡Una altos sigla! ¡Bien! 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 ¡Viven el vive latino! ¡Una, dos! Gran Cinco es esta ciudad ¡Ajá, eh, eh, ajá! Una dulcida, una no, una dulcida ¡Gran Cinco es esta ciudad! ¡Ajá, eh, eh, ajá! Una dulcida, una no, una dulcida Es mágico este lugar Mientras más pobreza hay Más alegría se ve En las calles hay color No falta algún saxofón Al terminar la función Allá en el palco de olor Nadie podrá ya venir ¡Nadie podrá ya venir! ¡Gran Cinco es esta ciudad! ¡Gran Cinco es esta ciudad! ¡Ajá, eh, 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 ajá! Una dulcida, una no, una dulcida ¡Gran Cinco es esta ciudad! ¡Ajá, eh, eh, ajá! Un alto, un cigá, un alto, un alto, un alto, un cigá ¡Gran Cinco es esta ciudad! ¡Gran Cinco es esta ciudad! Ah, ah, ah Ah, 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 ah Estamos en un tiempo En donde la madre tierra Está siendo destruida Estamos en un momento de mucha enfermedad En el corazón y que ves directamente Consecuencia de nuestra Desconexión con nosotros y con la tierra Aquí tenemos un mensaje De los guardianes De la flor del desierto De los guardianes de este Editorio Sagrado de Viricuta Un mensaje de la comunidad huilárica ¡Escuchemos! Gracias A toda la humanidad Por acompañarnos en este Rezo de la renovación Del mundo en este Nuestro lugar sagrado Que es Viricuta Nuestro lugar sagrado Es algo Muy especial para toda la humanidad Es nuestra vida Están aquí emanados Los restos ancestrales De nuestros pueblos Por eso es que nosotros Como pueblo huilárica Y damos las montañas Manantiales Todo lo que es la naturaleza Lo protegemos A que no sean destruidos Por eso También agradecemos A todos los que nos han apoyado Como vive latino En este Encuentro tan especial Y esperamos Que nos sigan apoyando Porque queremos Vivir en una humanidad En paz Con Tate yulia Anaca Que es nuestra madre tierra ¡Viva! 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 Se defiende, se ama, se defiende. Que pasa, poudre la cahier? Que pasa, poudre la cahier? Où as-tu tué? Où as-tu tué? Où as-tu tué? Poco de sangre roja, sobre un gran auto nuevo. Poco de sangre roja, sobre un gran auto blanco. Nada más que yo, ni más lujoso. Tan poderoso, como un gran auto nuevo. Y Junior lo admira, y se imagina que su auto nuevo es un caballo blanco. Y él se siente, en un gran valiente. Tan orgulloso, que nada lo detien. Poco de sangre roja, sobre un gran auto nuevo. Poco de sangre roja, sobre un gran auto blanco. Poco de sangre roja, sobre un gran auto. Poco de sangre roja, sobre un gran auto. Poco de sangre roja y de sangre roja... Poco de sangre roja, sobre un gran auto buraco. Y si nos dan medioательazo, a un gran auto bella a mi hogar. Et tu time roja, sobre un gran auto bar�aco. Como dos quizás. De sangre roja, que nada lo ya t instala. Y yo, nieto, estoy desimanecantizando entre sí el tramo. ¡Toma de sangre roja, unos testores! De quienes descubran像 gebrachtrol facebook. Con las palmas el vive la pino Ahí está en la calle, vea como el sol En su auto nuevo que orgulloso va Vuela por la calle, gran velocidad Todas las personas lo miran pasar Miente para brisas cruzas sin mirar Un niño no puede el auto esquivar Solo se oye un grito, golpe y nada más Demasiada sangre en esta ciudad 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 No más violencia en el mundo No Ya basta No Ya basta Come on El chanerillo Come on Eso No más sangre Esa es la patria Esa es la patria No más sangre ¡Vamos! 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 No más destrucción de la madre tierra! ¡No! ¡Vamos! 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 El corazón de la humanidad dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No más sangre! Muchas gracias. Muchas gracias, amiguitas, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vame! ¡Vamos! ¡E Theatre可以 arts! ¡No! Se conoce el dedo en a veces se hizo por un país salí así En mis tiempos solo en mujeres eran serias va a mi afán ¡Eh! ¡Va! ¡Viste el chico! ¡Tap! ¡Yé! ¡Tres! ¡En el agua! ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Gien! ¡Ves! ¡Tres! ¡Recúntanos! ¡No! ¡Yey! ¡Gracias! 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 Esta es una canción que queremos dedicar a toda la música que cruza las fronteras Toca el corazón, permite imaginar un mundo donde reine la paz y libertad ¡Eso! ¡Que se oiga la bulla del Vive Latino! ¡Bulla! ¡Eso! ¡Canción dedicada! Al mero mero petatero, los pachugos en primer lugar que bajan al destino Y su carnal Marcelo, y a esta canción que le gustaba mucho Que hay una bebida allá por Jalisco Y dice, ¿cómo dice? Y dice, ¿cómo dice? Y dice, ¿cómo dice? ¡Así! ¡Así! ¡Machuco! ¡Jep J! ¡Jep J! ¡Jep J! ¡Jep J! ¡Como! ¡Jep J! 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 Y bueno, como que ya estamos desde temprano por aquí No tienen hambre, no les dio ya no tienen hambruna por ahí ¿Qué tal si nos vamos a echar una pancita con los agachados? ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo, vamos a comernos una pancita, no con los agachados ¿No la barremos? No, le echamos todo Poninas, ponle, ponle, ponle A comer pancita con los agachados que vengo muy crudo, ay De todo que no soy yo La piel es suave, muy bien calentita Con su callito, sabroso y gordito Con su nebollita, muy bien picadillo Chicha Los agachados son como a mí me van a usar No meritos, mi tierno, pues en su mole de pipia Chayuritos, calentitos, con pernas y camarón También Tiene mole de olla, sazonado con cilantro, con su rama De pasorre, con su flor que calaba Sobonozo y verde, olaga, fricolitos, calduriosos, con chilito, picadito Tortillitas, calipitas, ajaditas y camarón Con la mano arriba del vivo latino Yep, 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 yay A comer pancita con los agachados que vengo muy crudo, ay Tiene suave, muy bien, calentita Con su callito, sabroso y gordito Cebollita, muy bien picadillo Chicha Los agachados son como a mí me van a usar No meritos, mi tierno, pues en su mole de pipia Chayuritos, calentitos, con torta de camarón También Tito perestrado, con colele, con tres soltes, la vi toda y tu Con la pola adoguer oscuro, pere изменz Västor romantequilla, char女 Lizos yạn corros Sato y mi león se pusieron a bailar locos ciroperos, al корer sí escaseaban iguan pachosos y boqueros, small potatoes y sol Araqueros y poquetos, los n surpriseos y un patrón Sacugos, Chalaflores y maldita vecita ¡Maldita vecita de la casa! Come on! Yep, 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 yep. Yep, 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 yep. Don't forget! A comer pancita con los agachados que ven como muy crudo La piel es suave, muy bien calentita, con su gallito, sabroso y gordito Y su cebollita muy bien picadito Chicha, gromitos y gromos, a mí me va a gustar Gomeritos, buqueritos, es un doble de pipiá Chayotitos, calinados, tonas de camarón También Tiene mole broya sazonado con cilantro, con su mamá de pasos Con chichón de calabar, con chichón de boladas Gomeritos, pulguitos, con chichito, picadito, torpeguitas, calinados Chara, fricón de pala, con chichón de pala, con chichón de pala Chichón de calabar, con chichón de pala, con chichón de pala Y su cebollita es la escabonca Se denueve todo el barzón, brazo ¡Gol! 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 Eso Esto es de nuestro primer disco Para todos los que ya teníamos muchas ganas de juntarnos y de bailar ¡Agarren a su pareja, banda! Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu mamá Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu mamá Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu mamá Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu mamá Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu mamá Ritmo que prefiere tu mamá Baila con maldita besita Ritmo que prefiere tu mamá Ritmo que prefiere tu mamá Quiero bailar Quiero bailar Ritmo que prefiere tu mamá México 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 Esta tierra sagrada Tiene la raíz profunda Tiene la raíz profunda de nuestros ancestros indígenas Nuestra primera raíz Tenemos la segunda raíz Que es toda la influencia mora Árabe que vino Desde Europa para acá hace más de 500 años Y tenemos nuestra tercera raíz Que es la presencia africana En nuestra cultura África vive en México El Afro México Y es por eso que hicimos esta canción Para ese rinconcito de cielo y de paraíso En Oaxaca Que se llama Chacagua Y para esta canción queremos invitar Con la fuerza del poder femenino Con la fuerza de la ternura Y la búsqueda de justicia Invitamos a Malena en el saxofón Eso Malena Malena Ríos Malena Ríos en el saxofón Para el Afro México Esto se llama Chacagua El Año de Girona Especial de la Búsqueda El Año de Girona Enferno Para el Darfén La Búsqueda La Búsqueda Especial de la Búsqueda El Ángel El Ángel Loja El Ángel Especial El Ángel Especial El grito de luz El grito de luz Tierra metrisa celebra tus países negras Es mar y laguna besándose dulce y salado Qué bueno que estuvo la pesca que trajo José Al mar se le canta, ofenas y danzas Amanece en la playa ¡Vamos! 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 El grito de luz Es el fuego que prende tu corazón Es el fuego que prende tu corazón En Chiacau ¡AH! ¡Vamos! ¡Que vive la música mexicana! ¡AH! ¡AH! África vive en América África vive en América África vive en América África vive en América ¡Echa a cabo, ayol! 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 Un aplauso para Malena Ríos desde Oaxaca ¡Gracias! Y para el buen Sergio, Sergio Medrano ¡Poder, carocho! ¡Eso! Bueno, la palabra Esto va dedicado para todos los poetas, repentistas, rimadores Hip-hoperos, merolicos, bullangueros Para toda la gente que trabaja con la palabra y va tejiendo nuevas realidades Estamos listos porque... ¡Por ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Don Palabras Rosa! ¡Mira tu historia! ¡Mira tu historia! ¡Chef! ¡Chef! ¡En cada barrio! ¡Comó! Por la calle de Viena Tiene hallado palabras Recitando poesía ¡Tiene cantas que caen! ¡Comó! Cierto día don Palabras Me contó una extraña historia De cómo nacen las cosas Cada vez que uno las nota El tiempo vive En la memoria Una noche lo encontré Había llovido, no recuerdo bien Se acercaban los autos Cuando les tocaba el alto A través de la ventana Escuchaban hablar Con su voz apasionada Poder casi fear Un olvidado amor Tantico dolor 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 Todo puede pasar, un señor adornillado Puede ser un don Juan, dispuesto enamorar A la juera se van como princesa De boca en boca, viajan los sueños Por la calle de tierra, viene ya dos palabras Resultando poesía, viene cantante canto En cada patio Puede ser una calle de tierra, viene ya dos palabras Resultando poesía, viene cantante canto Con las manos arriba, cumbia Por la calle de tierra, viene ya dos palabras Resultando poesía, viene cantante canto Cumbia Que rico Ese don Palabras nos salió cumbiero Eso banda Estamos aquí felices Y para seguir con el festejo Y con la celebración Queremos invitar aquí al escenario A nuestros carnales de la Sonora Santanero Venga por ahí Eso 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 Y ahora sí Recordando lo maravilloso que es Agarrar nuestra mochila Irnos a dar una vuelta por el mundo Conocer diferentes culturas Diferentes lenguajes Diferentes formas de pensar Ahora sí hermanos Sabemos y valoramos lo que es Dar la vuelta por el mundo Como un buen pata de perro Como un buen pata de perro Como un buen pata de perro Eso 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 Y ya Y ya De todas las locas él, era el más calado No había rival, vales de engañar Matales de tu bola, matales de tu bola Calio, eres el hombre de este buen cantar Por todos lados va, y algo regresará ¡Hu-hah! 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 El chico se aprovechó, y todo lo danzó Con un viejo y barrio, viejo hasta el canchón Un amigo se cansó, otro panza Se nos flota, apareció, y en la esquina Ya nada es igual, era mejor viajar ¡Hu-hah! 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 De todas las locas él, nuevamente Aquí estamos ¿Cómo está el vive latino? Eso Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba En libertad y alegre En libertad y alegría Eso ¡Qué rica la fiesta! ¡Ráscale mi pato! Este es nuestro tiempo El tiempo de los hombres y mujeres de maíz Caminando por todo el continente Metiendo puentes El águila y el cóndor Se encuentran De América, continente ¡Consciente! ¡Despierta! ¡Banda de perro! ¡Latinoamérica unida a raza! ¡Como! ¡Que se escuche fuerte el grito de vive latino! ¡Como! ¡Como! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ripo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rebora! ¡Vamos a ver qué tiene que pasar con nosotros! ¡Todo el mundo arriba! ¡A la misión! Un buen día llegó el rumbo que un amigo de un señor en un barco se lo tocó Que había estado en Nueva York y bailado en Japón Que en Brasil se enamoró y en Haití como el tambor A Mandela se conoció y en la U se emborrachó Nadie supo si es verdad, sus amigos suelen recortar Que le fue encargar, que decidió viajar Este calizo chure, este calizo chure va Este calizo chure, este calizo chure va La mano arriba, unidos, movimientos Eso Maldita vecindad en la casa Este calizo chure Última, todos ustedes Este calizo chure va Fuerte Este calizo chure Que rico Como estamos Ciudad de México Queremos pedir un aplauso para nuestros hermanos de la zona de la Santanera Pura música del barrio, del corazón del barrio para el mundo Y ahora, este es un momento especial hermanos Vámonos con el silencio Nuestro corazón está totalmente abierto En gratitud Por los grandes regalos de la vida y las grandes enseñanzas de la muerte Solo a través de la muerte Solo a través de la vida y muerte el amor permanece Solo el amor permanece a través de todo La noche y el día De la luz y la oscuridad Queremos que todos ustedes cierren sus ojos Y piensen en toda la gente que ahora ya no está con nosotros En nuestros seres cercanos En nuestros seres queridos Y para ellos Para nuestros ancestros Y todos los que ya no están aquí Les enviamos todo nuestro amor Con la conciencia Que a la gente que amamos Siempre está con nosotros Que la muerte se trasciende Mediante el amor Así es que para todos los que están enamorados Estamos aquí esta noche Por el amor Para el amor Desde el amor mismo Para cada uno de ustedes y sus corazones Esto se llama Kumbala Vamos a llenar de estrellas esta noche Qué bonito Luz Roja es la luz Luz de neón Que anuncia el lugar Baile Kumbala Y adentro la noche Es música y pasión No entiendes lo que pasa aquí No entiendes lo que pasa aquí Y de la noche Y de la noche son Las cosas del amor El corazón a media luz Siempre se entregarán Todo el ambiente huele a mar Mucho calor Sudor es en la piel Sudor sabor a sal Y en la pista una pareja Se vuelve a enamorar Néstor Néstor Sudor Si no entiendes lo que pasa aquí Esto es la maravillosa noche Aquí en México En el vive latino Y de la noche son Las cosas del amor Oye Y arriba Eso Una risa Una caricia Y en la pista una pareja Se vuelve a enamorar Un sabroso y buen canzón A media luz El corazón Y en esto un barato no es Musica y pasión En La Habana Quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquín Todos lo conocen por Pachito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Todos los presentes Los saben Los que no vinieron Los saben Los saben Y los boqueros Los saben Los saben Y los bailadores Los saben Los saben Los saben Los de allá atrás Los saben Los saben Los de acá adelante Los saben Los saben Y en todo el mundo Los saben Los saben Todas las mujeres Los saben Los saben Y en las galaxias Los saben Los saben Por la madre tierra Los saben Los saben Los pueblos indígenas Los saben Los saben Y en el universo Los saben Los saben La sonora santanera Los saben Los saben Maldita vecindad Los saben Los saben ¡Viva! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchas gracias A todos los corazones Convocados aquí esta noche Muchas gracias A nuestras madres A nuestros padres A nuestras familias Gracias a ellos Tenemos la vida aquí Gracias a todos Los que amamos Que ya no están En este plano Y que siempre estarán En nuestros corazones En la música En el baile En la alegría Gracias a los guardianes De esta tierra Sagrada Mezpliapan 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 Gracias por permitirnos recordar De donde venimos Para entender bien Que hacemos aquí Y inventar un futuro Más igualitario Más amoroso Más saludable Para todos Muchas gracias ¡Gracias! 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 Una risa Una caricia